Música Tú vendrás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado tratando Me caíste como algo en el cielo Y hace mucho yo estaba esperando Y llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando Música No te olvides que sin conocerte Y corriendo a caer en tus brazos Y esperaba que tú me miraras Con el alma toda ya a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montón de fracasos Las heridas que tengo cerrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerte Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Hoy mi vida me voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina será para mí En tus brazos serás una sana No te amas pensar en que sufrir Solo amor voy a darte la vida Como a nadie jamás te lo di Las heridas que tengo cerrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerte Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Hoy mi vida te voy a pagar